El proyecto musical Caminos del Inca, hoy convertido en una asociación cultural sin fines de lucro, publica gracias a Caretas un valioso material musical que lleva al piano parte de un amplísimo repertorio de canciones populares peruanas que tradicionalmente eran interpretadas por artistas, estudiantinas y otras conformaciones instrumentales. Yo me siento absolutamente complacido de que la celebración del centenario de Doris Gibson Parra y los 60 años de la revista Caretas que ella fundara, se encomiende a una obra musical de esta categoría. Flor Canelo, maestra de piano, investigadora y concertista, ha reunido y transcrito un repertorio de gran calidad siguiendo la obra recopilatoria de Daniela Lomía Robles y Rosa Mercedes Ayarsa de Morales sobre la música de la sierra y la costa, respectivamente. Yo siempre pensaba, pero ¿para qué voy a ir a Europa? Voy a competir con un montón de otros pianistas, ¿no? A mí me gustaría hacer algo por mi país. Yo no tuve la oportunidad de conocer a Doris Gibson, pero me parece que ella es una mujer que amó profundamente al Perú. Yo también me siento muy identificada con eso. La obra de la maestra Canelo nos presenta una hermosa y conmovedora selección de yarabíes, huaynos, zamacuecas y otros géneros que nos identifican dentro de la diversidad de ser peruanos. Para nosotros los peruanos también es una deuda enorme reeditar la obra de Claudio Rebagliati, un músico al cual el Perú le debe mucho, porque no solamente está vinculado a la reconstrucción de la música del himno nacional del Perú, sino que a pesar de sus orígenes europeos, estaba directamente vinculado con la música tradicional. En una época cuando nadie miraba al Perú por dentro. Doris coyunturalmente nació en la ciudad de Lima e inmediatamente fue transportada por vía marítima a Arequipa, donde creció, donde prácticamente es el techo, el cielo azul espléndido de Arequipa y el temple y carácter de los characatos que forman a Doris como líder. Y participa porque su infancia, la infancia de Doris, está alrededor de los años 30, que es el esplendor también del indigenismo en el Perú. Este proyecto presenta un reto único debido a la gran variedad de géneros regionales, estilos y ornamentaciones musicales que existen en el Perú. Salvo las obras que el propio Claudio Rebagliati escribió, todas las demás Flor Canelo las ha recogido directamente de fuentes orales. La música andina tiene algo muy importante, que es una música sumamente original. Esto demuestra el compromiso de Caretas con la continuidad de nuestras manifestaciones culturales, haciendo de puente entre lo que fue esta música del siglo XIX, interpretada en el XX y que hoy llega a nuestras manos en el siglo XXI. Caminos del Inca reafirma su voluntad de contribuir a la investigación, preservación y difusión de la música de los pueblos de América del Sur con la publicación de este disco compacto en merecido homenaje a Doris Gibson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!